...conocer a la ciudadanía en los siguientes pronunciamientos. Informamos al público en general que la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua continúa desarrollando sus labores de forma normal, brindando la atención a la población en sus oficinas y realizando las actividades que son propias de la Comisión en el territorio. Con la puesta en vigencia de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, iniciamos el proceso de inscripción del CPDH para cumplir con lo que manda la ley. En estos momentos nos encontramos en el proceso de integrar información que ha venido siendo solicitada por el Ministerio de Gobernación, CPDH utilizará todos los recursos legales y formales para que se nos respete el derecho de asociación y el respeto a defender derechos. Estamos informando a los organismos internacionales de derechos humanos de todas y cada una de las gestiones que estamos realizando al respecto. También hemos venido documentando todas las limitaciones que al ejercicio de nuestros derechos han venido imponiendo las instituciones del Estado, entre estas la Policía Nacional del Sistema Penitenciario y el mismo Ministerio de Gobernación. Rechazamos los rumores que han comenzado a circular a través de las redes sociales sobre una supuesta suspensión de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, lo cual no tiene ningún fundamento. La CPDH reitera su compromiso con el pueblo de Nicaragua y continuamos trabajando en la defensa de los derechos humanos. Es importante aclarar, la verdad, que todavía estamos laburando normalmente, aún con la presión permanente que tenemos de parte de las autoridades, no solo de los sistemas penitenciarios, sino que también de la misma Policía, que nos ha limitado el derecho a la circulación en algunos momentos. Nosotros, como CPDH, vamos a cumplir en tiempo y forma de todo el requerimiento que ha impuesto el Ministerio de Gobernación con esta ley de agentes extranjeros, aún cuando sabemos que es una ley de facta, una ley nociva, una ley antidemocrática, vamos a cumplir para no estar al margen de la ley. Si bien es cierto, tenemos más de dos semanas con tantas de estar visitando al Ministerio de Gobernación, pero cada día piden información adicional de la que estamos presentando. Pero lo peor del caso es que ni siquiera nos están recibiendo la documentación, lo peor del caso es que ni siquiera nos dicen por escrito, porque cuando ya presentamos la documentación no salen con otros requisitos. Me imagino que esas son técnicas para señalar ante la opinión pública que no estamos cumpliendo con estos requisitos. De tal manera que nosotros vamos a proceder conforme los recursos legales que tenemos porque definitivamente vemos una mala intención del Ministerio de Gobernación de no querer que iniciemos el proceso de inscripción como alenten también. Nosotros no conocemos cuáles son las fuentes de estos rumores, ¿verdad? No sabemos cuáles son las fuentes que tienen estas personas que a través de las redes sociales han empezado a lanzar esa información. Como ya decía el doctor Carmona, nosotros hemos estado de manera permanente desde el inicio del año, incluso desde el año pasado, solicitando información al Ministerio de Gobernación sobre los procedimientos, sobre los requisitos, sobre los alcances de la misma ley y en este mes empezamos el proceso de ir completando los requisitos aún cuando todavía no se había creado el reglamento que se creó, que se publicó la semana pasada, ¿verdad? No conocemos, desconocemos realmente cuál es la fuente de información de esta gente que está divulgando esta información. Tampoco sabemos cuáles son las intenciones, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de informarle a la comunidad nicaragüense, a la opinión pública nicaragüense y a la opinión pública internacional que los rumores no tienen ningún fundamento, nosotros no tenemos ninguna comunicación del Ministerio de Gobernación al respecto y por tanto negamos que eso sea cierto. Nosotros desde diciembre, como bien lo mencionaba, el licenciado de denitarse hemos solicitado cuáles eran los requisitos que se tenían que cumplir para inscribirse como agente extranjero. Uno de ellos era la constancia de inscripción que nosotros la teníamos desde el último 2017, sin embargo, nos pidieron una constancia actualizada. Cuando vamos a solicitar la constancia actualizada, nos dicen que tenemos que solicitar o mejor dicho, aclarar cuentas contables del año 2015-2016. Nosotros hemos tratado de todas las formas habidas y por haber solicitado, hacer una declaración, una aclaración acerca de las cuentas. Sin embargo, siempre la funcionaria siempre nos pide otros requisitos completamente absurdos y que lamentablemente lo que estamos haciendo o lo que estamos pidiendo es que existe una retardación o están jugando el juego del gato y el ratón donde realmente no tienen una verdadera voluntad de aceptarnos la documentación por más de que nosotros llegamos constantemente, prácticamente el día de hoy estuve dos veces en el Ministerio de Gobernación y sin embargo, aún así, no nos han recibido la documentación siempre poniendo trabas, siempre poniendo pretextos para no recibir la documentación que nosotros estamos presentando. gracias. Gracias.